Si sos socio del club personal, no solo tenés descuentos en entradas y un acceso exclusivo al Personal Fest, sino que además te regalamos la pincha corbata. Un accesorio elegante es por, pensado para que la uses como pincha o como corbata según lo amerite la ocasión. Podés practicar tenis con corbata, ir a un cóctel con pincha, hacer footing con corbata o jugar con pincha al pole. ¿Para qué vas a gastarte un fangote de guita en pilcha si teniendo la pincha corbata podés estar elegante o sport al toque sin cambiarte? Por eso, si no sos socio del club personal, asociate ya y llévate la pincha corbata. Haceme caso, después te la van a querer vender en Palermo a dos gambas.